Óyeme bien Si para amar solo se necesitan dos Entonces yo aquí porque estoy contando tres Puedo saber cuándo rompiste con mi amor Respóndeme Aunque yo sufra no me vengas a mentir ¿Cuál es tu forma de manejar el amor? ¿O estás pensando que yo estoy pintado aquí? ¿Pintado quién? Respétame, respétame, soy un varón ¿O me vas a decir que no me daba a ti con todo lo que soy? ¿También vas a mentir que no te hice feliz haciéndote el amor? Con cachitos a mí que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti Quedan mejor con él Mientras sea feliz Ahí lo vas a tener Oye mujer Ni se te ocurra volver a pensar en mí Bastante daño le hiciste a mi corazón Hoy me anticipo para restarme de ti Me retiré Como la luz que terminó en anochecer Fuiste la prenda que polilla se volvió Y no verás conmigo un nuevo amanecer ¿Pintado quién? Respétame, soy un varón ¿O me vas a decir que no me daba a ti con todo lo que soy? Soy También vas a mentir que no te hice feliz haciéndote el amor Con cachitos a mí que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti Quedan mejor con él Mientras sea feliz Ahí lo vas a tener